Los están llegando de frente ¡Velo! ¡Velo! ¡Uuu! ¡Tamadre! ¡Uuu! ¡Tamadre! ¡Me da el puto ataque, velo! ¡Ay! ¡San a 4-3 donde me mataron! De eso sale uno Tu pan es manco imbécil, tu pan es manco Por arriba, cuidado ¡Velo! ¡No! ¡Somos hijo de puta! ¡Jejeje! Arriba, arriba hay gente ¡Cuidado! No es la rea No es el momento pero pues... No sé si ya... ¡Corre mamamito! ¡Corre! ¡Tu compañero volvió a la batalla! ¡Marica no veo! No, no, no veo, no veo ¡Ah! ¡Pues puta! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Voy, 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 voy subiendo como loco Atrás, atrás, atrás ¡Me voy, voy! ¡Me voy, me voy, me voy, me voy! ¡Me voy, me voy, me voy! ¡Llegué una mirada a casa! Es que no tengo flacas locos y mi ropa me hacen ver... Esa mierda ¡Uy! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Me están viendo! Están cayendo acá, güey ¡Está difícil! ¡Cuidado el mortero! ¡Cuidado el mortero! ¡Están aquí! ¡Los que están acá por el helicóptero! ¡Uy! ¡Me cayó! 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 ¡Es que hijo de puta! ¡Ustedes se demoran mucho! ¡Chucha! ¡Viene un ataque ahí! ¡Jajajaja! ¡Ya vámonos! ¿Qué pasó hijo de puta? ¿Te peló? Buena, buena ¿Dónde está el otro? Los panas son los que están acá En la vieja y con Phil Ay, con orrea, espérame Yo apoyo ir todas las chicharrones ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Derecha, derecha! ¡Corto! ¡Hey! ¡Marca derecha! ¡Marca derecha! ¡Derecha, derecha! ¡Rufeando, eres! Estoy en zona, voy a lanzar el drone Y les aviso dónde están ¡Vienen, vienen, vienen! ¡De frente, de frente! ¡Están todos, están todos de acá! ¡Son todos, son todos, son todos! ¡Son todos, son todos! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡En los edificios! ¡Pilas con los edificios también que tienen altura! ¡Azul! ¡Puta máscara, mierda! ¡Abatido! ¿Marca no tienen placas? ¡No! ¿Abatido o no? ¡No, no, no tengo! ¿Qué tal si me ayudan acá? ¡Marca! ¡Marca les salió, ande! ¡Está roto! ¡Acá hay gente! ¡Murió, murió, murió, murió! ¡Murió, murió, murió! ¡Háganle, háganle ustedes! ¡Ocupense ahí, ocúpense ahí! ¡Ocupense ahí! ¡Pilas la montaña, pilas la montaña! ¡Vienen bajando, vienen bajando, vienen bajando! ¡Tiene una huella! ¡Buen marcado! ¡Buen marcado! ¡Nosotros sacó a la derecha! ¡Yoni, Yoni! ¡Está caído, está caído, está caído! ¡Yoni, Yoni! ¡Ah, joder, puta! ¡Murto! ¡Ey, alcanzó a llegar para que me salve uno! ¡Oye, oye, oye! ¡Llegue, llegue, llegue! ¡Acusado, acusado! ¡Marica! ¡Si están los tres, están contra dos nomás! ¡Si están los tres, están contra dos nomás! ¡Queda uno, queda uno, queda uno! ¡Sí, sí, sí, se da uno, pilas! ¡El man viene atrás, el man viene atrás! ¡Marica! ¡Sí! ¡Ya le vi! ¡Qué susto, qué susto! ¡Es que una hoja estaba ahí! ¡Dorada! ¡Aquí está! ¡Este es mi hijo de puto! ¡Este es mi hijo de puto! ¡Este es mi hijo de puto! ¡Déjale, déjale, déjale! ¡Ah, hijo de puto! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Buena, buena, buena! ¡Chúpalo! ¡Hijo de puto! ¡Nos tres veces casi nos matan! ¡Sí! ¡Sí! ¡Me la pelaron! ¡Pero si piden, maricas! ¡A una dura más! ¡Más tiempo cuando no está en campo abierto! ¡Sí! ¡Bueno! ¡No sé para quién sería el indirectazo, pero! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uy, be, clases me dieron! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uy, no! ¡Clasas me dieron ustedes, bebé! ¡No! 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 ¡No!